En la Exparagua 2016, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo participó en el impulso de la economía venezolana, recibiendo propuestas y dando apoyo a los sectores de bienes, servicios y producción, vinculados a la materia turística, mediante un recorrido de la Viceministra de Turismo Azucena Jaspe a los estantes que participaron en esta exposición. Con esto, el Motor Turismo continúa su actividad para el desarrollo de Venezuela.